Bienvenidos a un nuevo despertar. Gracias por ser fieles no al Padre Carlos, ni mucho menos, sino a Dios. Eso es lo que tenemos que entender hoy. No podemos seguir dándonos los lujos de seguir seres humanos, personas. Indudablemente somos unos medios, pero de verdad los invito a que centren su fe en Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no falla. Ahí está la clave. Cuando yo confío en Dios, tengo la certeza de que Él no falla. Pero cuando confiamos en nosotros, pues tenemos la certeza que fallamos. Somos débiles, somos vulnerables, en fin, somos pecadores. Por eso la invitación para hoy es a que de verdad pongamos toda nuestra confianza en Dios. Pero hoy sábado también hacemos memoria de la Santísima Virgen María. Nos vamos a poner en manos de la Madre de Dios, de la Madre de la Iglesia y de la Madre nuestra. ¿Y qué le vamos a pedir a la Virgen María? Le vamos a pedir que interceda. ¿Y que interceda por qué? ¿Cuál es el motivo por esta pandemia? Estamos viviendo un momento muy difícil, muy apremiante, un momento de mucha incertidumbre. Por eso pidámosle a ella que interceda ante su Hijo Jesucristo para que cesa esta pandemia y podamos levantarnos y seguir adelante sin desfallecer, sin perder la fe, sin perder la esperanza. Vamos pues a unirnos a la oración de una manera muy sencilla, de una manera tranquila, sosegada y en paz para poner en manos del Señor este regalo maravilloso de la vida. Señor Jesús, gracias infinitas por este día, por la vida, por todo lo que nos regalas a diario. Gracias Jesús, no nos cansamos de darte gracias por tantas bendiciones. Protégenos Jesús y danos todas las gracias necesarias para salir adelante, para luchar, para esforzarnos, sobre todo para vencer los miedos y tener valor. Quiero orar a esta hora del día por ti, por tu necesidad, por esa situación que te está quitando la paz, quizás por esa situación pesada. En fin, que Dios los acompañe a todos, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros en este día. Amén. Desde lo hondo de mi soledad, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi confusión, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi agitación, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi ansiedad y miedo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi dispersión y cansancio, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi superficialidad, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Desde lo hondo de mi vaciedad, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi orgullo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi cobardía, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi ceguera, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Desde lo hondo de mi fracaso, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi inconstancia, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi afán de dominio, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi pecado, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. No lleves en cuenta mis fallos, Señor. Si no, ¿quién podrá resistir? El perdón es cosa tuya y de ti viene la salvación. Yo te aguardo, Señor. Te estoy esperando. Estoy a la escucha de tu palabra, de verdad. Te aguardo, Señor, más que el sentinela, la aurora. Yo espero que llenes mi soledad, Señor. Yo espero que aclares mi confusión. Yo espero que serenes mi agitación. Yo espero que calmes mi ansiedad y miedo. Yo espero que suavices mi cansancio. Yo espero que profundices mi superficialidad. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Yo espero que colmes mi vaciedad. Yo espero que me animes en el fracaso. Yo espero que ilumines mi ceguera. Yo espero en ti, Señor, como el sentinela la aurora. Yo espero en ti, Señor, como el enfermo el amanecer. Yo espero en ti, Señor, como el enamorado a la novia. Yo espero en ti, Señor, como el labrador la ciega. Yo espero en ti, Señor, como el alpinista llega a la cumbre. Desde lo hondo de mi ser a ti grito, Señor, porque la misericordia es cosa tuya y la liberación es para el que a ti acude. Desde lo hondo a ti grito, Señor, sálvame de todos mis fallos. Y el tema espiritual para este día es tengan valor. Es un tema actual, vigente. Tengan valor. Y vamos a rastrear ese tema en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versos del 29 al 33. Te invito a escuchar la santa palabra de Dios. Le dicen los discípulos, ahora sí que hablas claramente, sin usar parábolas. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no hace falta que nadie te pregunte. Por eso creemos que vienes de Dios. Jesús les contestó, ahora creen. Miren, llega la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Jesús. Un texto bellísimo, de verdad hermosísimo para la vida espiritual. Hoy el Señor les está diciendo a los discípulos dos cosas muy importantes que son para ti y para mí a esta hora del día. Les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. Quiero hacer hincapié en eso. Para que gracias a mí tengan paz. Es que la paz viene de Cristo. La paz viene de Dios. Bien lo define la palabra de Dios. Jesucristo es el príncipe de la paz. Gracias a Dios es que podemos tener paz interior. Por eso la pregunta sería, ¿tú por qué no logras apaciguar tu espíritu? ¿Tú por qué no logras tener paz interior? Pues la respuesta sería fácil. Porque te has alejado de Dios. Porque no estás buscando a Dios que es el príncipe de la paz. Es la fuente de la paz. De manera que si te quieres apaciguar en esta pandemia. Si quieres, lo voy a decir en este término, estar más tranquilo, más sereno, busca a Dios que es el príncipe de la paz. Y dos, miren lo que dice Jesús. En el mundo tendrán que sufrir. Qué más sufrimiento que esta pandemia, por Dios bendito. En el mundo tendrán que sufrir. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Pero tengan valor. Eso quiero que te grabes. Pero ten valor. Porque Cristo ha vencido el mal del mundo. Y vencerá también en esta situación tan compleja. Ten valor. Esa es la invitación de hoy. Que te llenes de valor, pero en Cristo Jesús, príncipe de la paz. Dios los bendiga. Dios los acompañe. La Santísima Virgen María interceda por ustedes. Y nada de desfallecer, nada de perder la esperanza para adelante de la mano del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.